La Procuraduría General de la República solicitó cuatro órdenes de aprehensión contra los presuntos implicados en el intento del asesinato de los legisladores Ricardo y David Monreal Ávila. Informaron medios de comunicación nacionales. Los recursos legales son contra los empresarios zacatecanos Arturo Guardado Méndez, a quien se atribuye la autoría intelectual, y contra Juan Carlos Esqueda, José Luis Vázquez Delgado y Jesús Guerrero Ruiz. De acuerdo con el portal de Internet de Milenio, las órdenes de aprehensión se solicitaron por delitos de delincuencia organizada, tentativa de homicidio, así como portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército. Uno de los acosados de quien no se reveló nombre quedó exento del delito de tentativa de homicidio, pero enfrenta cargos por los demás ilícitos. La orden de captura no ha sido concedida, ya que el juzgado en donde se abrió la investigación argumentó que los delitos denunciados comprenden autoridades de Zacatecas y el Distrito Federal, entidades en donde ocurrieron los hechos según la indagatoria. La PGR había anunciado que solicitarían la aprehensión de los implicados en el frustrado ataque, que se ha atribuido a una venganza familiar. Como se recordará, el diputado Ricardo y el senador David Monreal Ávila intentaron asesinarlos el pasado mes de abril en la Ciudad de México, México Explorer.